este tipo de camineta así cross country pero con con técnica porque tiene pases así un poquito técnico está súper guapo me resulta entretenido no son en un camino para ir a toda hostia pero si me gusta el rollito pases técnicos y tal que tiene piedritas esta zona de aquí por ejemplo es bonito el camino precioso solo lleva la tija alta después hay zonas un poquito más técnicas donde la pongo medio a mitad más o menos y eso de ahí vendiendo bien la ruedita ahora viene una zona aquí un pase un poquito más técnico aquí si bajo la técnica de la tija porque es justo aquí y aquí eso pasamos por encima de una piedra hostia y aquí me queda calado tiene su rollo técnico y está allí está allí por eso que coste que otras veces esa partida la he pasado pero no está documentado ahora me quedé cavao lo bueno de la vida es que estas cosas nos ayudan a superarlo y aquí siempre voy hola ir esquivando las piedritas con la rueda de atrás para no darle al cambio y a veces lo que hago es subibotar un poco y después tienes estos pequeñitos cambios de ritmo que te ayudan también a que sepas en qué cambio hoy te ayuda a aprender a cambiar también a cambiar bien hay siempre el cambio adecuado ni muy trancado ni muy ni muy duro para que cuando venga el repechito poder darle con todo el equipo ahí hay dos piedras que una se queda casi enfrente de la otra y tienes que esquivar las dos entonces tampoco puedes sortar la bicicleta porque tienes que hacer un cambio ahí, giro raro el camino está súper entretenido me encanta en realidad esto es una antigua tubería por lo que estoy viendo y un chaval extranjero no sé si Doranda o algo de eso lo limpió se metió el currito la verdad que da la gracia porque me flipa es una alternativa para ir a mi casa cuando salgo por la zona después hay bajo hay otra sequía más que era la que cogíamos antiguamente y a esa ya prácticamente la cojo cuando vengo de de la zona de abajo para no subir mucho muchas veces la pillo ahí pero esta me gusta más tiene un toquito más tiene un par de pasos más técnicos que me encanta no es que sea una barbaridad de técnico pero sí que tiene su su encanto te asuste, hombre se asustaba se asustaba el pobre no te asuste, hombre no te asustaba ajá y vámon Música Música